Hola, hola, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas en este momento. Vamos a esperar algunos minutos para que se conecten personas a la charla del día de hoy. Quiero pues recordarles un poquito, hablarles un poco de mí. Yo soy Carlos Zorro, soy ginecólogo, soy subespecialista en reproducción humana y pues trabajo con el Centro de Fertilidad de la Clínica de la Mujer. La idea de los en vivos que hacemos nosotros, que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, un saludo a Juliet, es tratar de darles información para que ustedes estén un poco más enterados acerca de en qué consiste nuestra tarea, cómo les podríamos ayudar y tener como una comunicación directa con ustedes acerca de cualquier inquietud, cualquier duda respecto a todos los temas de fertilidad, reproducción asistida, ginecología. Y bueno, pues vamos a recordar un poco el tema de hoy. Vamos a hablar de la infertilidad de origen masculino. Hay que empezar diciendo que no todas las causas de los problemas de fertilidad son causas femeninas. Desde ese punto de vista, pues quisimos tocar el tema de hoy. Pues nos preguntan mucho acerca de problemas de fertilidad en el hombre. Entendemos entonces que es un tema bastante común. Recuerden, vamos a hablar el día de hoy de problemas de fertilidad de origen masculino. Entendiendo que la fertilidad es un tema de pareja, hombre-mujer, pues hay que decir que la mitad de las causas de la fertilidad prácticamente está inmiscuido en algún grado un problema en el hombre. Entonces, las preguntas recientes, y por eso estamos tocando este tema, es acerca de cómo el hombre tiene una implicación en este tema de la fertilidad. Digamos que hace unos años probablemente no se tocaba mucho de este tema, no se hablaba mucho del hombre como una causa probable en los temas de fertilidad, pero ya cada vez más se ha vuelto un poco más abierto esto. Un saludo a Leidy también. Y pues, por ejemplo, vemos con más frecuencia hombres que consultan ya con el diagnóstico de problemas de fertilidad de origen masculino. Recuerden entonces que prácticamente la mitad de las veces que una pareja está consultándonos a nosotros en estos escenarios de reproducción asistida va a haber un problema en el hombre. Y esto pues es importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de un posible diagnóstico, de un posible tratamiento. El hombre pues no está exento de tener alteraciones de su fertilidad. Hay que decir que en la medida que va avanzando la edad del hombre, igual que en la mujer, va disminuyendo la capacidad fértil, aunque en el hombre, incluso igual que en la mujer, en edades muy tempranas, puede haber problemas de fertilidad, por lo que puede haber problemas de nacimiento, por ejemplo, o problemas adquiridos. Desde el punto de vista de cómo hacer un diagnóstico de si hay o no un problema de fertilidad en el hombre, hay que empezar diciendo que no hay una señal característica, como sí puede pasar en la mujer, de problemas de fertilidad. Puede haber un hombre completamente sano y aún así ser un hombre con un problema de fertilidad. ¿Cómo saber entonces si el hombre tiene o no un problema de fertilidad? Con un examen muy sencillo, que es el espermograma. El espermograma o seminograma, como le dicen en algunos países, consiste en, mediante masturbación, tomar una muestra de semen y a esa muestra de semen se le hace un examen especial. Ese examen especial es evaluar cómo está la cantidad de semen, evaluar cómo está la cantidad de espermatozoides, evaluar cómo está la velocidad de los espermatozoides y evaluar cómo está la forma de los espermatozoides. Esos son los criterios más importantes para evaluar la fertilidad en un hombre. En ese orden de ideas tenemos unos parámetros de normalidad y nosotros comparamos esos parámetros de normalidad con estos resultados del examen de espermograma y lo que nosotros encontramos es, por lo tanto, algunas alteraciones. Por ejemplo, las alteraciones más comunes son una disminución en la cantidad de espermatozoides, una disminución en la velocidad de los espermatozoides o una alteración en cuanto al porcentaje de normalidad de espermatozoides en una muestra dada. Desde ese punto de vista, por ejemplo, tenemos unos criterios y es que debe haber más de 15 millones de espermatozoides por mililitro, deben estar por arriba de 32% los espermatozoides más veloces, teniendo en cuenta que va a haber algunos que están más lentos, otros que simplemente no se mueven, y debe estar por encima del 4% la morfología, es decir, la cantidad de espermatozoides que tienen una forma ideal, deben estar por arriba del 4% por sobre los demás espermatozoides. Desde ese punto de vista, pues ya partimos de unos números normales para tener en cuenta, para hablar si un hombre puede o no tener problemas de fertilidad. Hay que leer esto entre líneas, pues resulta que no necesariamente estar por fuera de estos números implica que un hombre tenga un problema de infertilidad absoluta, es decir, esterilidad, que ese es otro tema importante de aclarar. Así que por eso es importante la consulta con nosotros. Nos están preguntando en este momento, Eli, a mi esposo le detectaron oligospermia y tiene 23 años, ¿qué tratamientos nos recomendarían? Bueno, muy buena pregunta Eli, muy pertinente. Mira que estamos hablando de un hombre muy joven, entonces ya quitamos como ese estigma de que, por ejemplo, sea un hombre de cierta edad el que pueda tener el problema, le puede pasar a cualquier persona. Y oligospermia es tener pocos espermatozoides, estar por debajo quizás de esos 15 millones de espermatozoides por mililitro, o tener menos de 39 millones de espermatozoides en toda la muestra de espermograma. En estos casos, Eli, pues tenemos que evaluar qué puede pasar con tu pareja. Resulta que hay una asociación hasta el 30% de los casos con problemas urológicos, con lo cual es importante que a él lo valore un urólogo, bueno, ojalá especialista en fertilidad, un andrólogo, porque puede haber alteraciones del tipo, problemas como el varicocele, problemas como quistes testiculares, problemas de alguna u otra índole, incluso en la salud general del hombre, que pueden asociarse con disminuciones en el conteo espermático. Hay que decir que muchas veces estos son alteraciones temporales. Resulta que un hombre puede tener una alteración en el espermograma y con el tiempo el espermograma podría cambiar, es decir, puede salir un espermograma normal y yo puedo hacer un control del espermograma en más o menos unos 3 meses y encontrar allí algún cambio positivo. Esto puede pasar porque los espermatozoides tienen una renovación aproximadamente cada 3 meses exactamente, y esto hace que una muestra que haya salido con alguna alteración sin hacer absolutamente nada pueda, con el pasar del tiempo, suceder un cambio positivo. Obviamente esto no sucede en todos los casos, así que no podemos fiarnos de esto y por eso es importante la consulta. También hay que entender que sí, que hay cosas que pueden en la vida causarnos alteraciones en el espermograma temporales. En este caso, ciertos oficios, estar sentados mucho tiempo, estar expuestos a altas temperaturas, es el caso de pilotos, conductores, chefs, el caso también de estar expuestos a ciertos químicos, ciertos oficios, algunos ingenieros químicos o químicos pueden estar en contacto de sustancias volátiles o algunos oficios, obviamente, técnicamente pueden estar expuestos o exponer a la persona a este tipo de sustancias que pueden causar alteraciones temporales, generalmente en los espermatozoides. También es el caso de algunas enfermedades, algunos medicamentos, algunos medicamentos, por ejemplo, en el tratamiento de la leishmaniasis, como el glucantime, pueden ocasionar problemas en los espermatozoides o en el conteo espermático. Algunos otros medicamentos en general pueden tener efectos colaterales, el uso de ciertas hormonas, por ejemplo, es común que tengamos pacientes que van al gimnasio y que se aplican hormonas como la testosterona. Ese es el peor amigo de la fertilidad y, bueno, muchas veces no lo saben y esto puede ser tan sencillo como suspender el medicamento para poder tener una solución al respecto. También es el caso de algunas enfermedades que requieren en el hombre quimio, radioterapia, y por lo tanto puede alterarse la fertilidad al punto que pueden desaparecer los espermatozoides. En esos casos específicamente sugerimos hacer una conservación, una autoconservación o preservación de la fertilidad guardando espermatozoides, congelando semen. En fin, hay muchas causas entonces que pueden ir desde lo temporal hasta lo definitivo, así que es importante mirar en el caso del espermograma a ver si se trata de un escenario o el otro, porque en el caso de tener una alteración que suponemos es temporal y hacemos algún tratamiento eliminando estos factores de riesgo, recomiendo...